Mi mensaje principal es que esto, aunque es una pasión que yo siento, también tienen que verse como una profesión y que esto requiere de mucha actitud, constancia y disciplina. El dibujo tiende a subestimarse, la gente cree que es algo que sale normal, que a uno lo hace, dibuja, chévere, entrega y le pagan y ya. Eso no es así, eso tienes que tener cuando te dan unas entregas, unos cómics o por ejemplo una exposición y también tienes que estar dibujando todos los días. La persona que quiera dedicarse a eso tiene que saber que tiene que hacerlo, esto es como una práctica, como un deporte. Pero lo principal es estar bien, bien seguro que eso es lo que se quieren dedicar. Si tú te gusta muchísimo el dibujo y eso es lo que tú quieres hacer, bueno, para adelante. Eso es lo que tienes que, no tienes que ni siquiera esperar, sino ya ponerte a dibujar y ponerte a dibujar, ponerte a dibujar a cada rato. Y te garantizo que el resultado va a ser muy bueno. Gracias. Gracias.